Hola a todos, queridos suscriptores, amigos, amigas, bienvenidos a nuestra ventana cultural quincenal. El día de hoy vamos a hablarles de un tema muy particular. Cóndor, ave rapaz diurna de plumaje negro azulado, con un collar de plumas blancas en la base del cuello. Se alimenta de carroña y habita en los Andes suramericanos, la mayor ave que vuela, con un metro de longitud y tres de envergadura. El cóndor. Pero no vamos a hablarles hoy de zoología ni del reino animal. Vamos a recordar la violencia política en Colombia a comienzos de la década de los años 50 del siglo pasado. Concretamente en un municipio del norte del Valle del Cauca, Tuluá. Allí hizo presencia un personaje siniestro, León María Lozano, el cóndor, jefe de una banda de sicarios, los famosos pájaros, que asesinaban por cuestiones políticas. Y entonces vamos a remitirnos a hablarles de una película colombiana, basada, obviamente, en el libro homónimo del escritor vallecaucano Gustavo Álvarez García Sábal, Cóndores no entierran todos los días. La película. Dirigida por Francisco Norden, un cineasta colombiano, de padre austríaco, madre colombiana, que nació en 1929 en Bruselas, Bélgica. Fue estrenada en 1984 esta película, filmada básicamente en Subachoque, Cundinamarca y otras locaciones del departamento. Y gira en torno, como lo mencionamos al comienzo, a sucesos ocurridos durante y con posterioridad al 9 de abril de 1948, en Tuluá, Valle del Cauca, con ocasión del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Tiene como actores, actor principal a Frank Ramírez, en el papel de El Cóndor, León María Lozano, Vicky Hernández Agripina, su esposa, Santiago García, como Rosendo Zapata, Víctor Hugo Morán, como el padre Amaya, y Edgardo Román, como el indio Arango, entre otros actores colombianos. Muy rápidamente, ¿quién era Frank Ramírez? El actor principal de la película, Cóndores no entierran todos los días. Nace en 1939 en Aguazul, Casanare. En el año 2015 muere en Bogotá a los 76 años. Otra película muy conocida, protagonizada por Frank Ramírez, recordemos, La Estrategia del Caracol. Participó en diversas series de televisión, las más recordadas tal vez, El Gallo de Oro, una novela, al lado de Amparo Grisales, y Metástasis, la adaptación colombiana de una serie norteamericana ya reseñada en esta ventana cultural, Breaking Bad. Cóndores no entierran todos los días, amigos y amigas. Fue la primer película colombiana en ser invitada a las secciones oficiales del Festival de Canes. Es una de las obras más icónicas del cine colombiano. ¿Quién fue León María Lozano, el cóndor? Era un simple vendedor de quesos en la Galería de Tuluá. Un personaje profundamente religioso, tradicionalista, muy conservador en un pueblo de mayoría liberal, defensor acérrimo de los principios de las instituciones del gobierno legítimamente constituido. A lo largo de la película nos recuerda a León María Lozano su lema principal. Es cuestión de principios. El 9 de abril de 1948, al conocerse el asesinato de Gaitán, en Tuluá, León María Lozano, apoyado por otros copartidarios, con tacos de dinamita, defiende, de las turbas, el colegio salesiano y su capilla. Se escuchan grabaciones auténticas de las emisoras en ese fatídico 9 de abril. Esta acción de León María Lozano lo convierte en un héroe para sus correligionarios, para las directivas departamentales y nacionales del Partido Conservador. El directorio municipal es visitado en los días siguientes por el directorio departamental conservador. El directorio municipal es auspiciado y armado por los jefes. Y así se convierte de simple vendedor de quesos en el jefe de los pájaros en la región. Jefe de los sicarios que asesinaban a liberales, a personas humildes, a poderosos del pueblo, por motivos principalmente políticos. En esta ola de barbarie, León María Lozano fue condecorado con la Orden de San Carlos por el gobierno nacional, concedida al ilustre colombiano, León María Lozano. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva León María Lozano! Eran los gritos que profesaban las turbas de asesinos cuando atacaban, perseguían, desplazaban a numerosos personajes en el pueblo y en la región. En la película se destaca el papel de Doña Gertrudis, una matrona liberal que encarna la resistencia a todas estas tropelías. Frank Ramírez, gran actuación. Actuación estelar en la película. Cóndores no entierran todos los días de Frank Ramírez como León María Lozano, el cóndor. Su papel le valió varios galardones, entre ellos mencionamos el mejor actor en la primera Bienal de Cine, Ciudad de Bogotá, mejor actor en el Festival de Cine de Huelva, en España, mejor actor en el Festival de Cine de Chicago, Estados Unidos. Obviamente recomendamos la lectura del libro de Gustavo Álvarez García Sábal. Pero si no tiene usted tiempo, si sus ocupaciones no se lo permiten, véase la película. Dura hora y media. Está en YouTube. Cóndores no entierran todos los días. Si usted quiere conocer cómo fue la violencia política en muchos pueblos de Colombia en la década de los años 50 del siglo pasado, cóndores no entierran todos los días. Es un buen escenario para ello. Recomendada, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en 15 días. Gracias. 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 Gracias.